Derrochando clase y presencia, irrupe la pantalla la número 14, Electric Fever, nacida el 7 de agosto de 2021. Es hija de Texas Fever y la brasileña Electricity, por Holzmeister. Su madre, ganadora de 5 carreras en Maroñas, incluyendo el clásico Bolivia, el Anaya, el Panamá, según Daniel Nardennis, en el Yerba Marga, en la Asociación de Criadores y en el Torterolo. Y productora, nada más y nada menos que de dos propias hermanas de esta hermosa Potranca. Electrónica es una de ellas, la mejor 2 y 3 años, ganadora de distinciones Maroñas 2018, dueña de 7 victorias, 5 de ellas consecutivas en Maroñas, con triunfos importantísimos en la polla de Potrancas, el Sarandí, el 33 orientales y el campeón es Juvenel Filiz y también el Eduardo Pons y el Aras del Uruguay, Potrancas. Y también está Potrancas propia hermana de una de las mejores exponentes de la generación 2020, como es Electra Fever. Invicta al momento, ganadora de 3 carreras en Maroñas en 3 actuaciones, ganadora en arena, ganadora en césped, titular de el benigno Pai Bedizarri y el clásico Eduardo Pons y obviamente actualmente en training. La propia hermana de dos estupendas yeguas como Electrónica y Electra Fever es la número 14, Electric Fever.